Ya no me coloco, porque me acuerdo de ti Le canto al espejo, pero luego somos tres Con tu voz, adiós Ya no me coloco, porque me acuerdo de ti Ya no puedo más sin dormir Ven, corre, no llegues tarde Dispara Que yo te visito en sueños Dispara 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 Pasando a desconectar Yo quiero regalarte Una parte de mí Pero sé que es tarde Para ir a por ti Aquí tú dejaste Lo más bello de ti Ven cuando lo eches de menos Cuando intentes dormir Dispara Dispara Que yo te visito en sueños Dispara 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 Baby, yo nunca me duermo Baby, yo me desmayo Con tantas pastillas Antes de irme a dormir Mi, 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 mi Baby, yo nunca me duermo Porque tú siempre me enseñas En los sueños más profundos Que yo soy tu dueña Salvar Salvarte es mi misión Y vengo a por ahí No, no No me duermo Es tu corazón Te quiero Es mi yo Fuerto Dispara Dispara Que yo te visito en sueños Dispara Que esta noche tu recuerdo Dispara Que no puedo sin tu cuerpo Lo siento, desconecto Lo siento, desconecto